El gobierno departamental a través de la Secretaría de Salud manifestó su rechazo y preocupación por las falsas informaciones y acusaciones contra el personal médico que circulan en redes sociales y hablan de supuestos cobros millonarios por muertes a causa del COVID-19. Yo quiero dejar claro que ha habido acusaciones que son falsas y que no tienen ningún fundamento, de que estamos dejando más personas en UCI de las que son y de que a cada persona que llega mala, acusamos de que su causa de muerte es COVID para ganar recursos. En una epidemia, la principal causa de muerte es el COVID, mientras no se demuestra lo contrario. Las personas que van a las instituciones hospitalarias, que es el primer lugar de fuente de contagio, tienen una alta posibilidad de contaminarse y por eso ocurre con muchísima frecuencia que entraron con una fractura de cadera y salen con un diagnóstico de mortalidad COVID en primer lugar y segundo las consecuencias de la fractura de cadera. Esto tenemos que tratar de entenderlo de la mejor forma. Nosotros no estamos cobrando 30 millones de pesos por cada persona que muera por COVID. El pago de los 30 millones que no ha empezado a ocurrir, que ocurrirá cuando las cosas se compliquen un poquito más, es por la atención integral. Eso vale la atención integral de una persona en UCI, sin importar si sale vivo o muerto. Es absurdo pensar que esto es un negocio. Todavía es increíble escuchar decir que esto es una falsedad, que no ocurre. Tenemos más de 4.000 personas enfermas y tenemos más de 200 personas muertas a causa del COVID y todavía se genera desinformación y todavía se generan dudas acerca de si esto es una verdad. Cabe recordar que el pago por esos servicios se da a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y es posteriormente el reporte de dichos servicios por parte de las entidades de salud. Recordó que ahora se está haciendo la reapertura gradual de varios sectores económicos y es cuando más prevención y medidas se deben tener en cuenta.